¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis con The Symfony ¡Hola! Y si os gustó el de la semana pasada que a The Symfony le encantó Si, está todo enganchado Espero que os guste este, ¿vale? Si os guste ya sabéis, en los comentarios Dejadlo en los comentarios y si conocéis juegos tan chulos y que nos podamos viciar Dejadlo también en los comentarios o en Twitter con el hashtag nicejuegos Vale, vamos a ver Golpeamos Vale, hay que moverse Oh, 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 yo tendría que ir con ese fuego Y con el limito también, claro ¡Antes te lo digo! ¡Antes te lo digo! ¡Dame, anda! Que te voy a enseñar como se juegan Estaba pendiente de las cosas de abajo Que se acercan Que dura dos metros Vale, muy bien, venga, rejugar, que sí Oh, ha cambiado Ha cambiado Cómo mola, o sea, cada partida va a cambiar Ten cuidado porque he visto unos ojos Ay, qué gracia eso, ¿no? A ver, a ver la espadita ¡Woo! Bien Esa moneda la quiero ¡Hala! Chin, chin Tú, arrieslándote, ¿eh? Hombre, no Vale, este juego está para Google Play No sé si estará para otras plataformas No, no... Ay, no cogió el cofre, güey Joder, pensé que el fuego tardaba más en salir ¡Qué rápido! Bueno, por lo menos te has hecho 36 metros más, tío Hombre, claro, me lo he hecho mucho mejor que tú Vale Ahora dale ahí abajo a eso, a rejugar, ¿eh? ¿Qué es esto? Oh, tiene para cambiar ¡Gilbert! ¡Guau! Este tiene pinta de ser chulo Con 300 monedas, no son muchas, ¿eh? Este parece un vampiro, aunque así lo... Yukazan Aunque... Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Parece caos Ah, bueno, sí que... Sí que son muchas monedas Yo pensé que había conseguido un montón Pero son solo diecitos que tenemos Este... Oh... Besna... Qué mona Tiene pinta de ser mona Aether... Rip... Este tiene pinta de ser gracioso Y ya está, este Y ya está Oh, por cielo, puedes mejorar Es un poco como el... Vale, a ver Como el este de que jugabas tú Era obvio que el hielo te empujaba Anda, te dejo a la otra Que cada vez que lo tocas mueres Anda No sé a qué me pasa Este... Este hielo, ves, te tira pa'lante Sí, 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 no, no, no Rápido, rápido, rápido Ahí... No, en ese no Que en el del otro lado no sale rayos Toma Madre mía, este no es lo tuyo, ¿eh? Estoy desde... Desde a... Desde a... ¿Por qué mi mamor empieza a comprar otra vez? ¿Os habéis dado cuenta, chicos? Que desde los jueves Como que estoy muy empanado Tengo muy mala suerte Estás tremendamente empanada, sí El jueves que tuvimos lo de Splatoon Que... No, no es que me... No es que me confundiera de... Creo que puedo coger esas monedas, pero... No te vas a arriesgar ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es lo que te había dicho antes! Que me quemé la primera partida Porque veía en los ojos unas cosas rojas acercarse ¡Usted no me ha dado cuenta! O sea, te tienes que ir rápido para delante Que si no te revientan Hostia... El cofre Ahí... Mierda, me lo he pasado O sea, los cofres... Ese suelo no tiene pinta de ser muy amistoso, ¿eh? ¡Uf! El cofrecito, ¿eh? Pero a ver que te vienen los bichos ¡Uh! ¡Estás caído vacío! ¡Eh! ¡Estás caído vacío! ¡Estás caído vacío! ¡Eh! Bueno, 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 bueno Oye, ya llevamos 45 moneditas, ¿eh? Es poca broma Pues eso, chicos Desde el... El jueves fue lo de... Lo de Splatoon, ¿vale? No es que intentara engañar a The Symphony ¡Ostras! ¡Ah, vale! Que los cofres te frenan, vale Me echo otra Así terminas de hablar No es que los... No es que el... Me hubieras dicho a The Symphony Que el color ese Porque le estudié a intentar engañar No, es que directamente No sabía ni en qué color estaba Vale Y el viernes, ayer Fue Animal Crossing Con que las... La... Los sueños que me habéis dado ¡Ay! No funcionaban Esta gafa Últimamente bonita Estoy... Estoy gafada Ahí, ahí ¡Bien! Vale, vale Vale, venga, venga, venga ¡Ostras! ¿No me voy a caer? No, no Solo me desbala ahí un trocito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te vienen los ojos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios! Dios, no te la juegues Que te vienen los ojos Sí, venga, va Me iba a jugar ahí Pero mejor no Vale Vale Uy Vale, vale, venga Vamos Estoy a tope, eh ¡Estás a tope! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago, chaval? Bueno, me he conseguido 54 monedas ahí de un tirón, eh Pero nada, mejorate el personaje si quieres No, no, no Espérate, conseguí 300 Ah Y cogemos a uno Que en tres partidas hemos conseguido ahí... Científico Perdón, en tus tres partidas Bueno, en mis tres partidas Que es el que vale, vale, chica Yo no he hecho mucho ¿Tú no estás? No naciste para blasmas, morras, chica A ver si te vamos a otro lado de aquí, eh Oye, ¿por qué? ¿Por qué me toca otra vez este nivel? Quédate ahí Ahí, bien Está así fácil Solo supera las trampukis Da más miedo el hielo que otra cosa Bien, bien Ahí Ostras, ¿eso qué haces? Te salta algo... Ah, se mueve Guau Estala Para arriba Ese cofre no lo cojas Que es de mentira, ¿ves? Ay Será troll Es que yo me he dado cuenta, chica Uy, que te comen el limito Ay, que te comen el limito Venga, dale, dale, dale Uh, los serruchos Uy, los serruchos Uy, maravilla Dale, 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 corre Espera, espera, espera Ahora Vamos Pero no tan rápido Ups Quieres una cagapisas Jajaja Bueno, 34 moneditas No está mal He superado mi récord He pasado 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 los dos metros ¿Qué haces? Vale, pensé que podría Bueno Es la ansia viva Es la ansia viva Sí, totalmente Oye, este juego también me lo voy a bajar en el móvil Jajajaja Está todo guapi Está todo guapi Ahí Vamos Uy, está muy bien que se hubieran cruzado los rayos Y es como What? T horse Ese serrucho es un poco Vale, vale, vale Tiki, 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 tiki Tiki, tiki... ¡No! Noo No me puedo creer Justo en el momento que estaba pasando chaval, se ha puesto el rayo Venga, tengo que sepas Qué pasó Eigen Uépa ¡Bien! ¡Bien! Me vas a venir a mí con fueguecitos, hombre Después de jugar al... ¿Al qué? Al Suicín Cuando quieras coges monedas y tal, ¿eh? No ¿Tiki? Ahora sí ¡Ups! ¡Ups! ¡Has cogido seis monedas! ¡Madre mía! En el Suicín no hay espada Solo fueguecito ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Sí, no le he dado pa'l lado! ¡Sí, no le he dado pa'l lado! ¡No le he dado pa'l lado! ¡No le he dado nada! Te he visto mover el dedo ¿Qué vas a ver mover el dedo? ¡Oye! Es mentira tuya Oye, ¿por qué estás jugando tú otra vez? Porque... Es que me apete La apete Por eso no me deja jugar a mí Oye Este tema está muy rápido Quiero monedas Voy a hablar de que se ha muerto nada más un bloque Yo por lo menos he durado dos Mira lo que pasa por hablar Le dicen que eres pa'lante en vez de pa'l lado Mira, no hay monedas ¿Has visto más que tú? ¡Jajajaja! ¡Ahora, dale! ¡Uy! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Vale, los dos cofres parecen buenos, ¿eh? Así que si quieres cogerlo Bien Está a tu parte ¡Poing, poing! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se te ha jarrado! Tranquila, 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 tranquila Ya está, ya está Venga Tú puedes Tú puedes O tienes que sortear los rayos locos O justo te metes en el momento, ¿sabes? Pero 23 monedas 23 monedas, sí, ya está Mejor que yo, desde luego 188, ¿eh? Hay que... Hay que darse ya vidillas Para conseguir moneditas Venga, venga, tú Tú eres el pro, ¿no? ¿Qué haces, loco? Es que quiero las monedas Y... Entonces, espérate Ya intentará bien Venga, va No, esa moneda no me arriesga Espérate, no Ahí, ahí, ahí Ya está, esto No lo pasamos Arriba, va arriba Y para arriba Vale, vale Corre Vale, está así Así, 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 así Y ahí Vale ¿Qué? Pero es que no le he dado nada Es que ni siquiera le toca la pantalla ¿Por qué se tira el maldito Un grado suicida este? Madre mía Así que no toca ni la pantalla Venga, nos faltan Solo 95 monedas ¿Qué narices? A ti no te lo hace Mira que no se notaba Que iba a salir fuego por ahí En el primer sitio Donde te mataron Ame más, creo Toma, échate otra, va Que luego yo me he echado dos Me he echado una moneda Ya ves, la has petado A tope A este paso nos llegamos A las 300 Vamos, vamos Bien Arriba y abajo Vale, pues bien Venga monedas ahí Está un poco calentito ahí No te ha cogido un murciélago De pena, chaval ¿De qué? Que no te ha cogido de pena Vamos De milagro Epa Bueno, bueno ¡Nerda! Yo siempre maro con los malditos rayos Sí, 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 está, está gafada, eh Venga, 234 Que lo vamos a conseguir ¡Odio los rayos! A ver, este juego no me vacila Ahí, vale Vamos bien ¿Por qué? ¿Por qué muero con los rayos? No, oye Porque te odian Vale, vale, vale Vale Venga, vamos Vale, venga, venga Estoy cogiendo un montón de monedas, eh Sí, sí, me doy cuenta Ahí, ahí, ahí Las quiero todas Las quiero todas Vale ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! Eso ha estado más cerca Lo que me gustaría, eh A ver, este aquí Eso está puesta a posta Para que tires para adelante En plan, ah, esto me tira para allí Y solo una es la que te tira, ¿sabes? No, no, es una ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Por ansia! ¡Ansia, amiga, no! ¡Por ansia! Oye, pero 34 monedazas Nos queda súper poco Para 300 Y conseguir al... Claro, claro Al segundo personajillo Hubiese todo gracioso Que te pincharan Y no, ¿por qué? No, por ahí no, amiga Por ahí tampoco Te podrías atrever a coger una roja Esa, ¿sabes? ¿Te vas a atrever? No Vale Pues coger azul por lo menos, ¿no? Y se quedas a dos, por ahí Bueno, da igual Da igual Da igual Da igual, así voy a morir Morir, vamos a morir todos Bien ¡Mierda! Y te pinchas Justo se te ha puesto La espada para el frente En pan de pinchito ¡Pinchito! Pinchita, ven aquí Venga, queda nada, eh Veinte monedas se faltan Vale, vale, vale No me voy a comer la cabeza Uff 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 Hostia, no había visto Que se iba automatizado, ¿sabes? Si no, me lo hubiera tomado Con más cara ¿Qué haces, loco? Es que me da mucha rabia Le di pa'l lado Y me lo coge pa'lante Es como que si le das una diagonal Un poquito elevada En vez de cogerte el lado Te coge pa'liba Es como, no le he dado pa'liba Venga, va Voy a ser yo las últimas Diez monedas Sí, bueno A ver si llegas a cinco, ¿sabes? Oye Yo Hablo por lo que veo Chicas No, venga Ahí lo tienes fácil Ahí lo tienes muy fácil Te las han dado gratis Hala, ya está ¿Has visto? Eh, 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 eh Ay, 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 ay Vale Ya, pa'lriba y pa'l izquierda Izquierda Ahí ¡Jajaja! ¡Nueve monedas! ¡Nueve monedas! Venga, venga ¡Bien! ¡Bien! Le han fetado Y mira, va a poner roja y todo ¡Oh! Eh, 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 eh Ahora que tienes que decir, eh Eh, eh, eh Que voy a ser yo Que puede personaje ¿Ves? ¡Jajaja! Hala, fuera esto Personajitos, por favor No, tú quítate aquí ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¿Qué dice este? ¡Oh! No sé Tienen las telarañas ¡Cómo mola! ¡Mola, mola, mola! Oye, está chulo este personaje ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¿Por qué estás movido para arriba? Porque tú te lo mandas Pero yo no quiero darle para arriba ¡Oh! Es el juego el que manda para arriba al personaje Yo no le he dado Yo creo que le he dado para el lado ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! Ahí, vale, vale, vale Aquí le ha estado dominado Si es el bicho este Mola, bueno Vale, vale, vale Vamos ahí Y la topa alante ¡Uy! Casi tenemos que la masa frita Por aquí mola más, ¿sabes? ¿No te quedes ahí, pringao? Se me va a quedar ahí en plan de ¡No! ¡Ahí no, tío! ¡Ahí no te quedes! ¡Venga, ahora sí! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Que me voy a sacar 20 personajes más ¡Vamos a sacar 20 personajes! ¡Déjame pasar! ¡Nada! ¡No me dejes pasar! ¡Oh! ¡Qué gracioso! Lo bueno es que como no me pillaste la daña Es como... ¡Bueno! Pues no está tan mal ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, chaval! ¡Pero si ya no estaba el pincho! ¡Ay! ¡Que no era una calabaza! ¡Es una sandía! ¿Es una sandía? ¡Es una sandía porque cuando se ha roto la roja por dentro! ¡Es una calabaza podría! Lo que pasa es que tiene sangre ¡No! ¡Es una sandía! O sea, ¿te quieres echar una con la sandía calabaza? Sí, quiero echar... ¡Es una sandía! ¡Que no es una sandía! ¡Es una sandía! Bueno, pues es una sandía rara Te va a pillar ¡Hala! ¡Venga! ¡Oh! ¡Monedita y todo! Ya se dedica a coger, ¿sabes? ¡Eh! ¡Ostras! Si te digo la verdad no me he dado cuenta de que... ¡Fluff! ¡Ves! ¡Es una sandía! Vale, es una sandía, lo que tú digas ¡Hala! ¡No quiero jugar más! ¡Hala! Pues voy a juego yo ¡Espado! Yo digo que es una sandía y es una sandía Así que... ¡Ve a tomar por saco! Sí Si os ha gustado el vídeo, darle un like, es más Recordad que podéis suscribiros a todos los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y dejarnos con el hashtag No hay juegos Juegos que sean así molores, divertidos Que os vicien Y así conocemos más y más juegos Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!